Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Oigan, este chisme está potente. Se dio en el Facebook. Ya ven que no me gustaban los chismes de allá, pero en verdad que se echan unos round ahí. Vámonos con el chisme. Se busca Tao 2020. Hoy por mí, mañana por ustedes. Ayuda a la humanidad, que no le pase a más personas. Se busca, se busca. Camioneta Tao 2020, serie, color blanca, placas de Arizona. Seguramente ya le quitaron las placas y la serie. Solicito de su ayuda para recuperar esta camioneta. El día sábado 16 de octubre del 2021, le hice el favor a quien creí mi amiga Perla Yolanda Rivera, Perla, para llevar a su niña especial atención médica, urgente. Dio su palabra de ella regresar la camioneta Tao 2020 el día lunes 20 de octubre a las 12 pm. Lamentablemente no la regresó, ni la piensa regresar. Todo por realizar un acto de buena fe y confiar en la que decía ser mi amiga. Me estoy viendo afectada. Sé que muchos me entenderán. Por uno ayudar de corazón, la gente mala se aprovecha y usa a sus hijos para que uno caiga en sus mentiras. Quien me conoce sabe que siempre quiero ayudar, lo cual de eso se aprovechó. Y no soy la única que se lo ha hecho, tanto a familiares y amigos. Ya no más. Hashtag, hoy por mí y mañana por ustedes. Hashtag, regresa la Taoe. Hashtag, falsa amistad. Ay amiga, tú siempre con un gran corazón. Méndiga vieja cabrona. Ojalá la encuentres y piensa dos veces cuando alguien te vuelva a pedir un favor. Camelia. Sí, así es amiga. Me tocó aprender a la mala. Sabes que siempre lo hago pensando que todas las personas son buenas. Sí amiga. Es que tu corazón noble no te deja ver que hay gente mala. Pero pues tienes que aprender. Ya no confíes en nadie. Camelia. Sí amiga, así lo haré. Gracias por el consejo. Linda. Ojalá la encuentres. Apareció la acusada. Camelia. Buen corazón. Sí me cobró 500 dólares. En fin, la hipocresía. Perla. ¿Y qué querías mija? ¿Gratis? Perla. No tienes vergüenza. De verdad. Jime Ortiz. No. Sí, yo sé que la gente es abusiva e interesada. Hildita. La verdad no. Porque yo no hice nada malo. Me la prestó. Le pagué y se la entregué. Y tengo pruebas y así. Me la quitaron y la he buscado pero no la encuentro. Le he estado buscando por rastreador para encontrar mi iPad. Pero la camioneta trae GPS. Si hablas a la seguranza, ellos la pueden rastrear más fácil. Lo bueno que pagué la full cover. Pero di que te la quitaron a ti porque si dices que a mí no te va a cubrir. Porque eres única conductora. Y te pagué. Y te pagué 500 dólares por la prestada. Y si pierdo. Y si pierdo a mis hijas por ti. Ten en mente lo que te dije un día. Así como tú hablaste. Mi vida privada. Y los secretos que te platicaba con el padre de mis hijas. Fuiste a quererme poner una denuncia que no procedió. ¿Por qué? Es obvio. Yo no te robé nada. Por Dios. Si yo ocupara un carro, lo tuviera. Y si no tengo dinero, vendo una propiedad. En cambio, tú no tienes nada. Buen día, perra. Nos vemos pronto. Fichita la perla. Pues esta persona no hizo más que publicar que se la robaron. No se metió en la vida personal de la perla. Y ella sí se está metiendo en la vida muy personal de Linda. Perla. ¿Tú tienes screenshots? Porque hasta ahorita todo está en contra de ti. Se me hace que esa morra no sabe cómo funciona la Sentry. Se aprovechó de la Sentry para traer a su hermana. ¿Cómo funciona la Sentry? Esa no era tu amiga. Es tu enemiga. Date cuenta. Y todo el veneno que publicó. Anda bien ardida. Hasta con tu familia se metió. Aléjate de ella. Está loca, linda. Erika. La verdad siempre sale a la luz. No sabe ni qué inventar. Ana. Así es. Que no le pase a nadie más. Hashtag. Entrega la tajo. Perla. Muerta de hambre. Perla. Conviste si puedes entrar a parir. Pagando el parto. Espero toda tu familia sea 100% americana. Que lo dudo. Alguien de tu familia entró legalmente también. Perla. Yo no he visto que haya ventilado nada tuyo. Y tampoco de tus hijas. Ni memes. Si las pierdes, nada tiene que ver con la publicación, ¿eh? Mucho ojo ahí, chica. Y sí. Una avisada sí puede entrar a parir. Siempre y cuando pagues su parto. No mames, Perla. Envide de que tú no pudiste cruzar a parir y te tocó parir en Tijuana. Porque tus papeles los arreglaste hasta mucho después de que te mandaron a pedir con carta del hospital por Marjorie. A la cual usaste para manipular a todas tus conocidas para que te ayudaran y prestaran dinero, dirección, etc. Tienes mucha cola que te pisen. Seguro es de andar con el delirio de persecución a todo lo que da. Como la cricosa que eres. Si pierdes a tus hijas, cosa que no creo que te interese la verdad, no será por culpa de nadie más que la tuya. Por la vida que estás eligiendo llevar. Qué asco me das. Por años creí conocerla. Angie, oh my God. Cuídate. No te vaya a pasar lo mismo. Perla, también lo que hiciste con el coche es delito, mujer. Angie, pues no Angie. Porque tú no sabes nada. Tú nomás hiciste lo que tu enemiga. Y cola que me pise no tengo. Y si manipulo a alguien, pues dime a quién. Porque ni a ti ni a nadie les debo nada. Yo jamás les he hablado para que me lleven aquí o allá, como ustedes lo hacían. Ustedes ocuparon más de mí que yo de ustedes. Cuando estuve mal, me diste la espalda. Y lo sabes. Yo no tengo la necesidad de hacer eso. Y yo no estoy contando tu vida. ¿Sabes por qué? Porque lo que se habla en amistad, no se divulga en enemistad. Solo ustedes saben que me deben más que yo a ustedes. Soy bien independiente. Y los únicos dos favores que te pedí, me costó tu amistad. Cuando jamás te cobré por todo lo que hice por ti. Sí, ya no soy la misma de antes. Ya no me dejo como lo hacía. Si me lastiman, lastimo. Me hicieron mucho daño. Y lo sabes. Ahora solo tengo odio para todos ellos. Y todos tus consejos los he seguido al pie de la letra. Que no sea endeja. Y eso hago. No tengo tiempo para nadie. Solo para mis hijas. Y la que no te conoce, soy yo. Porque usted sabe que yo no ocupo robar ni quemar a nadie. Perla. Dice que lo que se confiesa en amistad no se divulga en enemistad. ¿Pero haces esto? Incongruencia. Te habrías defendido más si te hubieras quedado callada. Si quieres limpiar tu nombre, la única forma de hacerlo es con pruebas. Hasta ahorita solo la otra chica ha subido pruebas. Los SS de las conversaciones del carro. Pero, ¿y tú? Te estás quedando atrás. Ella ya desmintió lo que dijiste de que el carro lo habías dejado en su casa. Mostrando los SS donde tú le decías que se la llevaron mientras tú la tenías. La última que me hiciste fue pedirme mi tarjeta para ir al mandado. Y no me la regresaste hasta dos semanas después. Claro que yo no te iba a dar una con dinero. Pues aprendí a ser desconfiada. Más porque ya te miraba que andabas bien mal. Siempre usando tus hijas para victimizarte y lograr que te ayudaran. Hace tres meses te dije que yo no era de terminar una amistad y ir a hablar mierda. Pero no creo que a una ratera y viciosa como tú se le deba ningún tipo de lealtad. Estas son las capturas que subió. Pi, necesito mi tarjeta. Ya me entró mi dinero. ¿Perdiste qué? El Facebook. Güey, ¿qué le pasó a tu mano? No sé, me lastimé. Así amanecí. ¿Cuánto me quedaba? ¿O cuánto es tuyo? Te quedan 197. Yo moví lo mío a mis ahorros para no confundirlo. Si vas al banco ese mismo día te lo dan. No tienes que esperar el correo. Mi cuenta estaba en negativo y se cobró de lo que mandaste. Pero ahorita te lo mando por chime. Ya estuvo bueno. Hablarme nomás cuando necesitas algo, ¿no, amiga? Oh, no, así déjalo todo bien. Y ya sé, solo no quiero que digan que puros problemas cuento. No me dejó mandar más que lo que había disponible. En cuanto entre un depósito te mando la diferencia. No pasa nada, no te esponjes, no te pediré favores, perdón. Solo que cada vez las cosas son complicadas, peores y mi mente está perdida. No quiero contagiar o enfadar. Hace rato te dije porque andaba en el target y la Emily entró la semana pasada y no había ido porque no tenía uniformes. Hijo, él no me daba dinero y hace rato fui pero no pude pagar. O sea, canceló mis tarjetas menos la de chime porque la acabo de agarrar. Pero en fin, ya mañana irá. Le prestaron una mochila mientras le llega la de ella y el distrito me dio uniformes. Yo sé que cada una tiene sus problemas y estamos muchas veces ocupadas. Este fin no tuve a las niñas y solo me la pasé acostada. Si no les hablo, tampoco es como que me busquen. Mira, has cambiado muchísimo últimamente en algunas cosas para bien y en otras pues no pensamos igual. Pero yo siempre te he respetado y apoyado. Creo que está claro que te he apoyado en sus momentos como tú a mí en los míos pasados. Porque últimamente no siento que sea una amistad recíproca. O sea, que es puro dar y dar de mi parte. Buscarte para que nunca pongas de tu parte y nos veamos a menos que me necesites algo. Allí sí en chinga. Y cuando has necesitado algo, hasta aunque me meta en pedos yo, por metida, ahí voy. Y sí, honestamente, sí se cansa uno de ser el amigo pendejo. Miren, ya empezó las amenazas que quieren que quite el post. Si te quieren hacer algo, no te avisan. Pero por seguridad de tu familia, ponga una demanda si algo les llega a pasar. Linda, esta persona tiene conocidos en Tijuana. De allá es la alada. Tienes 30 minutos para salvar a tu familia. Si no crees, al mediodía visitaré a tu tía en su estética. Qué fuerte. Pues ve al MP y di que te la robaron o denúnciala por abuso de confianza. Elizabeth, ya fue, pero llevaba puras mentiras y no procedió. Pregúntale. Hasta investigador me pusieron. No hay nada. No algo nada malo. En fin, créanle a las que habla mal de sus amigas. Perla, yo de casualidad vi la publicación. Yo no conozco a ninguna. Creo que aquí es chisme de examigas. Se enojan las comadres y salen las verdades. No aguantan nada. A mí un familiar me metió en problemas y fuertes y yo no hice nada. Mira, sí me encabroné, pero la vida, el universo o Dios pone cada quien en su lugar y toda acción tiene una reacción. En fin, cada quien resuelve sus problemas de diferentes maneras. Elizabeth, no es que no procediera porque no tienes nada malo. Te explico. Si Linda fue a denunciarte, seguramente ella fue y dijo que te la prestó. Entonces no es un robo que perseguir y el abuso de confianza no es que no proceda, sino tendría que ir de nuevo a cuenta y decir que en efecto es robo y cambiar las circunstancias en que narró la denuncia. Y ahí sí se da vista a enlace y no necesariamente cuando cruces para acá, Tijuana, sino cuando algún policía te pare por multa o así de turnan porque la camioneta tendrá reporte de robo. Stephanie, le dices a Perla, ¿verdad? Stephanie, ella dijo que se la robé. Sé todo lo que dijo, sé las fotos que llevó. Ella miente, yo no necesito hacer eso, pero bueno. Ya déjenme paz, estoy en Yusa y ya fui a la policía. Y a mí nadie me busca, ella lo hizo por... Elizabeth, sí. Stephanie, okis. Stephanie, yo no tengo la camioneta, yo se la entregué cuando me la pidió y cuando hizo todo el pancho y la dejé donde me dijo. Conozco a Linda desde hace muchos años y sea igual que muchas de esta publicación, sabemos cómo es. Que es una buena persona efusiva y amistosa. No dudo que tú seas igual si llegaste a ser su amiga. La cuestión aquí es que tú no tienes pruebas y ella sí. Perla, ¿qué no dices que te chocaron y se la llevaron? Cintia, pues a mí en vez de darme consejos siempre me daba la contra, ahora entiendo por qué. Cintia, sí abogada, eso dije, tengo cámaras en mi casa, yo no hablo sin pruebas, ¿ok? Perla, estás bien, Pet. Primero dices que te chocan, luego que le entregas. Ojalá te arresten muerta de hambre. Perla, oye poca mujer, Linda es una de las personas más amorosas que he conocido. Ella tuvo en mente tu emergencia, la que va a venir pagando sos vos y te bajasteis por publicar las cosas privadas de Linda. Stephanie, ella lo hizo antes, así que se aguante. Ella me perjudicó peor y lo sabe. Perla, una persona de cinco sentidos mejor se hubiera retirado en vez de derrotar a una persona. All the petty shit, ahora te metiste en bronca y al final la que va a pagar vas a ser tú. Otra vez, oigan, no leí el chisme completo. Nada más leí la primera parte y yo en verdad creí que Perla sí le había entregado la camioneta y que la otra la quería hacer ver como que ella la había robado. Pero, o sea, supuestamente se la robaron de un Walmart o eso fue lo que ella dijo que dijera. Ah, ok, ya volví a leer. O sea, supuestamente se la robaron a ella y le dice que a la aseguradora diga que se la llevaron de un Walmart o de una, o de una, este, o de un parking. Ay, qué confuso. Pero bueno, la otra realmente primero la acusó de ladrona, de que ella se la había robado y ella dice que se la quitaron. Pues nada más ellas saben su rollo. Lo único que vemos aquí es que como en toda problema entre amistades terminan sacándose sus trapitos al sol y lo peor es que es ahí en Facebook ahí se ventilan todo. Qué mala onda, pero bueno. Gracias. Gracias.